Yo, yo, este es Benny y me complace en presentarle a ti, Mikey Medina Contesta su llamada, que Cristo a ti te llama, a ti te llama, a ti te llama Que tú no puedes ver, que él te puede comprender, donde tú vayas Donde tú vayas, entrega tu vida al Señor y encontrarás un amor En cual puedes confiar, reposar y danzar Él te espera con los brazos abiertos, esperando y amando, con un amor verdadero Contesta su llamada, no dejes pa' mañana, lo que puedes hacer hoy mi pana Él sana tus heridas, cambiará tu vida, hablando claro, es la única salida Ese sufrimiento, que te come lento, yo lo acepté y ahora camino contento Por eso en mi padre yo siempre confío, si lo hizo conmigo también lo hará contigo Desde que me entregué, yo me siento al día, todo mi lamento lo cambió en alegría Así que pasa al frente, sé de lo valiente, yo te garantizo que no te arrepientes Entrega tu vida al Señor y encontrarás un amor En cual puedes confiar, reposar y danzar Él te espera con los brazos abiertos, esperando y amando, con un amor verdadero Dios te llama, siente la llama que te está quemando, el espíritu te habla ¿Qué estás esperando? No te estoy mostrando presión Pero déjate llevar por lo que dice esta canción Si te encuentras solo, triste y vacío Si te encuentras en problemas y en cuatro líos metíos Anda, ríndate, Dios mío, entrégale tu vida a él Alá vale, yu, a esa mano, yu, cierra tus ojos y solo siente el fuego Siento como la presencia viene sobre mí, abre tu corazón que esto es para ti Alá vale, yu, a esa mano, yu, cierra tus ojos y solo siente el fuego Siento como la presencia viene sobre mí, abre tu corazón que esto es para ti Contesta su llamada, que Cristo a ti te llama A ti te llama, a ti te llama Que tú no puedes ver, Él te puede comprender Donde tú vayas, donde tú vayas Entrega tu vida al Señor y encontrarás un amor En cual puedes confiar, reposar y danzar Él te espera con los brazos abiertos Esperando, llamando Con un amor verdadero Yo, yo, este es Benji Muchachos lo hicieron súper bien, de verdad les felicito Only Crew Andrés Sigue alumbrando el género Sigue alumbrando el género Sigue alumbrando el género Sigue alumbrando el género Sigue alumbrando el género